¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trebo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy veremos con un episodio más de Create This Book y como en los últimos videos de Create This Book he hecho, pues dos de las páginas ya las hice y se las voy a estar mostrando y una de ellas la vamos a estar haciendo ahorita. Así que bueno pues, sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, la primera página es esta y en esta debía crear straight lines, básicamente líneas derechas, sin hacer nada cordial, tenía que hacer algo con líneas. Fue bastante difícil al principio, no tenía idea que iba a hacer, pero bueno al final decidí hacer este, esta malteada y puse como verán este, diferentes como que los ingredientes y los diferentes sabores y todo con líneas. Básicamente separé todo con líneas rectas y bueno pues, chispitas así cuadradas, las fresas así como con líneas, todo, absolutamente todo fue con líneas siguiendo las instrucciones. Y bueno, para este lo pinté con mis marcadores de Master Touch y puse un poquito de washi tape en verde nada más para juntar las dos páginas, pero realmente me gustó mucho. Tenía como que un poquito de miedo de hacerlo porque no sabía que iba a hacer, pero al final me gustó mucho. Y ahora vamos con esta página y esta dice create ugliness, make this page ugly, crea algo feo, haz esta página fea. Y sí, siento que no me quedó realmente fea porque hasta eso creo que quedó linda, pero esta comida, este de los sloppy joes es lo más asqueroso, entonces me dibujé yo vomitando porque guácala, realmente esta comida se me hace tan asquerosa. La veo y se me hace que está bien feo, la puse la palabra así como que asco gross y vean la carne así como que se tira todo, entonces se ve asqueroso, no me gusta como se ve esa comida realmente. Cuando daban en la escuela me daba bastante asco y nunca me quería comer eso, me daba como que me quería vomitar. Entonces por eso fue que decidí hacer esto, para mí esta es una página fea, aunque no está dibujada fea creo, siento que es algo muy feo los lapichos. Y por eso fue que decidí hacer esto y simplemente puse el chupón en la esquina y esto lo pinté con mis copex. Ahora vamos con la página que vamos a hacer el día de hoy y en esta dice create stencils, básicamente tengo que hacer plantillas, tengo que sacar algo de esta página y pegarlo en esta otra. Como ven está toda manchada de la página de atrás, entonces voy a ponerle una hoja encima, voy a cubrirlo y luego ya los voy a pegar básicamente. Aquí les doy un ejemplo, pero sí, a esta otra como les digo voy a sacar las plantillas y las voy a pegar aquí. Y esto lo voy a hacer con papel decorativo, voy a utilizar este aparatito para plantillas, entonces sí, es lo que voy a hacer, voy a sacar las plantillas de aquí y las voy a pegar en el otro lado. Ok, bueno, tengo este aparato como les digo para plantillas, entonces bueno voy a sacarlas, voy a sacar dos de aquí, ya que están grandes nada más voy a sacar dos y las voy a separar para continuar. Y bueno, aquí las tengo ya las dos y bueno, las voy a poner a un lado porque voy a decorar con otras cosas, voy a cubrir esto como les dije y luego ya al final voy a utilizar estos para pegarlos. Ok, bueno y ahora utilizando este papel decorativo en rosa voy a cubrir las páginas, las voy a pegar con mi pegamento de barra y voy a cortarlas. Listo, ahí quedó ya y bueno, ahora voy a agarrar del papel rosa este sobrante que me quedó de las hojas y voy a estar cortando otras plantillas utilizando este aparatito. Y estas las voy a estar pegando aquí de la de donde saqué las otras, las voy a pegar y es nada más para decorar esa página. Y bueno, pues eso no era necesario como les digo, pero nada más para que se note un poquito más bien de las saqué, por eso se me puso. Y bueno, voy a estar haciendo un cupcake, pero es un cupcake con tema de Monster High. Sí, voy a hacer esto con tema de Drácula ahora porque yo me llamo Laura y me gusta el rosa y pues siento que va a quedar lindo. Así que bueno, utilizando mi lápiz y un poquito de scopics y pascapens voy a hacer un dibujo de un cupcake. ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo, ahí quedó ya el cupcake y bueno, ahora lo voy a estar pegando sobre la hoja en rosa dentro del libro. Ahí está y ahora estos tensos los voy a estar pegando en esta página de la misma manera con mi pegamento de barra. Y ahora con este puncher de murciélagos voy a estar pegando en esta página de murciélagos voy a estar pegando en toda la página. Y ahora con este puncher de murciélagos voy a estar sacando algunos y los voy a estar pegando en toda la página. Estos no es parte de estos tensos pero como los tengo pues quise agregarlos porque creo que van con el tema. Y ahora los voy a estar pegando con mi pegamento de barra y simplemente los voy a poner en diferentes lugares de la hoja. Bueno, aprovechando que tengo estas calcomonías de Monster High voy a agarrar algunas y las voy a estar pegando también en la imagen. Por último voy a poner un poco de washi tape en diferentes áreas y me voy a ayudar con un poquito de pegamento de barra nada más para que no se vaya a despegar. Y agrego el chupón y eso lo voy a poner aquí en la escritura del cupcake. Y listo mis amigos, así quedó esta página. Está bastante sencilla pero creo que quedó muy muy bonita. Y bueno pues como les digo agregué calcomonías, agregué estos stencils, washi tape. Creo que quedó súper súper lindo, me encantó el cupcake como quedó. Y bueno pues seguí las instrucciones, aquí está el stencil y acá está de donde lo saqué. Como decía ahí cortarlo de un lado y pegarlo en el otro. Y bueno pues les digo los murciélagos no iban en esa parte pero pues aún así los puse. Y pues creo que quedó súper bonito. Entonces bueno los sesos, puse esos en rosa ahí nada más para que se vea como que es la parte rosa de atrás. Creo que quedó lindo, me gusta mucho. Y bueno mis amigos, estas fueron las páginas que hicimos el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. En esta ocasión mi favorita fue la de Monster High. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Bye mis hermosos.